Son varios los documentales que a nivel mundial han recopilado la emergencia epidemiológica de Brasil debido al virus del Zika. En este país se han registrado al menos 500 mil casos, muchos de los cuales se presentaron en mujeres embarazadas, lo que derivó en que miles de niños y niñas nazcan con microcefalia. Los niños tendrán serios problemas en su desarrollo neurológico. Esta consecuencia producida por el virus preocupa a las autoridades sanitarias a nivel global, al punto que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de importancia internacional. Es un llamado a una respuesta integral, a una respuesta conjunta de gobiernos, de sociedad en general, de la sociedad académica, para responder a un desafío grande en salud pública. Para el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador, Roberto Montoya, dicha decisión está directamente dirigida a los 39 países de América, debido a que en todas estas naciones existe la presencia del principal transmisor del virus, el Aedes aegypti. También en Colombia, en Venezuela ha tenido una afectación importante, actualmente está cursando también en República Dominicana, en El Salvador ha habido una afectación grande. Los síntomas que se presentan en uno de cada cuatro pacientes contagiados por Zika son menores al de los otros virus vectoriales transmitidos por este mismo mosquito, como son el dengue y la fiebre chikungunya, razón por la cual es necesario implementar formas de prevención, por ejemplo, el uso del repelente, el uso del toldo o mosquitero, así como la limpieza de todo lugar que pueda servir de criadero para el mosquito. Insistiendo que todos estos cuidados deben ser mayores para mujeres embarazadas. Use ropa clara, use manga larga, pantalones largos. Ecuador ha registrado casos de Zika desde inicios del año. Actualmente los pacientes diagnosticados con este virus es de 276 personas. Alex Llanos, Ecuador TV